Ese temita de churrasco que siempre larga tanto humo, tanto olor Una muy buena solución para cuando hacemos un bife a la plancha Es en vez de poner aceite, poner solo sal fina Y arriba de la sal fina apoyamos nuestro bife, nuestro churrasco Y lo vamos a hacer exactamente igual Nada más que va a soltar mucho menos humo y mucho menos olor Lo que sí podemos hacer es ponerle un chorrito de aceite de oliva cuando ya está listo ¡Gracias!